Sobre esta orden judicial que está acatando la SEP para suspender la aplicación del programa Pato. Primero, es un amparo también promovido por el bloque conservador, porque no quieren que cambien los contenidos de los libros de texto, ese es el fondo. Y el propósito es que se tenga una educación científica, pero humanística. Entonces, como se hizo una consulta con maestros, pedagogos para ajustar a la nueva realidad, los contenidos educativos de inmediato se opusieron. Eso es también muy característico de la derecha, son muy retrógrados los conservadores. Están con la idea del porfiriato de que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Dice, ¿cómo vas a estar entregando gratuitamente los libros? Y que además ya hay que declarar el fin de la historia, entonces no es que ya hubo un amparo y ya, pues si fuese así no hubiésemos podido terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, ni se siguiera construyendo el Tren Maya, que han llovido los amparos del bloque conservador. Y todos se han venido desechando porque no hay razón.